Anoche salí con esta mujer Juana, y no pude dormir Juana, y no pude dormir Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podía hacerme sentir igual Por suerte en mi voz, yo me dijo que Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón Tengo esta gitaria, ay su señor Me late, me late, me late el corazón Tengo esta gitaria, ay su señor No, 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 no Hay pulso, hay pulso Anoche salí con esta mujer Que me hizo ver las estrellas Y anoche pasé con esa mujer Que me sacó del planeta Y no pude dormir Y yo leía que todo Que todo era el final Que ya nadie podía Hacerme sentir igual un dolor Por suerte amigos Yo me vivo bien Todavía me quedan Muchos por recorrer Relato, relato, relato el corazón Tengo que a quitarme, ay señor Relato, relato, relato el corazón Tengo que a quitarme, ay señor No, no, hay pulso, hay pulso No, 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 hay pulso, hay pulso Anoche pasé con esa mujer Que me hizo ver las estrellas Y anoche pasé con esa mujer Que me sacó del planeta Y anoche pasé con esa mujer Que ya nadie podía Que ya nadie podía Hacerme sentir igual un dolor Por suerte amigos Yo me hipoqué Todavía me quedan Muchos por recorrer Relato, relato, relato el corazón Tengo que a quitarme, ay señor Relato, relato, relato el corazón Tengo que a quitarme, ay señor Relato, 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 relato Tengo que a quitarme, ay señor Me late, me late, me late Tengo que a quitarme, ay señor Anoche pasé con esa mujer Tengo que a quitarme, ay señor Anoche pasé con esa mujer Tengo que a quitarme, ay señor Tengo que a quitarme, ay señor Tengo que a quitarme, ay señor